Prácticamente más Un, dos, tres Siempre mearian, sus bueno y mis buenos Haciendo los mejores contigos Él haces amores, y estén sabores Doy tropas d Into my mind Compraraciones más Aboraciones más Amigos muy blancos La buena la lucha es una pucha por la vida Perdica me perdica adormar Perdica me la boca blood Perdica me perdica adormar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!